¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Hoy les traigo este video hermoso de mi país, República Dominicana. Este lugar de acá es hermoso con el mar abierto atrás, mientras estoy en la pileta con agua salada, desayuno flotante, que se llama Tracadero Beach Resort. Es uno de los risores más visitados de allá de República Dominicana. Está ubicado en Valle Ibe, La Romana. Este risor consta con 7 piletas agua salada, el mar abierto, tiene villas, restaurantes, jacuzzi, spa, cancha de tenis, DJ, artistas en vivo. Se puede surfear, andar en botes y sobre todo el buceo. Es hermoso. Este lugar maravilloso, el Caribe, impresionante. Si tienes que venir a República Dominicana, tienes que darte una pasadita por ahí y no te vas a arrepentir. Vas a ver la comida exquisita, las villas, las habitaciones son hermosos. Acá les dejo este videíto que tienen todos los detalles y no te olvides suscribirte. Suscríbete, dale like, activa la campanita para que seas el primero y la primera en ver todos los contenidos que yo voy subiendo. Acá les dejo este corte videíto de mi país maravilloso, República Dominicana. Con todos los detalles, con todos los detalles del resort maravilloso y esos días hermosos que estoy allá compartiendo con toda mi familia. Estas lindas y ricas vacaciones. Acá les voy mostrando todo desde la entrada, acá en la arena, las palmeras, el mar, las piletas con agua salada, el mar abierto, los columpios. Todo eso hermoso, toda esa hermosura que hay allá en ese resort de Vaya Ibe. Esta es una casita para acampar, allá están esas camas así día y día y día para recostarte, para darte masaje, para pasarla al vino, para sacarte foto y estar descansando en las responteras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.